Te voy a enseñar Giras y giras siempre para abajo, más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego más para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego más para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brindarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brindarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Más para adelante, más un poco más Más para adelante y luego más para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brindarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito dando brinquitos Tú debes buscar con quién brindarás Aunque seas tú solito, tú puedes brincar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar Con mucho ritmo y sabor Es más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meñando suavecito la colita Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba Bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la A ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Alefante No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor Con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Ayuntamiento No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Una insólita inquietud, una infancia sin maldad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la O ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiable, odiar y odiar Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la U ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U Un planeta unífico Universo se ya unió con la U de la unidad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 llegó el final Cha, cha, cha Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Yo tengo una vaquita Ella es mi vaca lechera Que 100 litros de leche ya me da Y todita las mañanas yo la veo muy bonita Porque siempre aquí la sabemos cuidar Mi vaquita lechera No sé qué soy mucho más La leche en el desayuno Ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera No la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Mi vaquita es muy decente Ella sonríe con la gente Que da flores cuando está de buen humor La paseo por cancho Junto con los terneritos Muy contento yo le escribo esta canción Mi vaquita lechera No sé qué soy mucho más La leche en el desayuno Ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera No la vamos a cambiar No la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Mi vaquita lechera No sé qué soy mucho más La leche en el desayuno Ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera No la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Porque sabe trabajar Tengo un pingüino que se llama Marcelino Chaleco negro Pechito blanco Pechitas cortas Pechito largo Chaleco negro Pechito blanco Tengo un pingüino Que se llama Marcelino Que le gusta la nieve Le gusta patinar Se come los peces Y lo saca del mar Cuando sale a nadar Cuando sale a pasear Marcelino es un pingüino Pero uno de verdad Marcelino es mi amigo Y le gusta en cantidad Jugar con los demás Jugar con los demás Hacer los recorridos Le gusta patinar Patitas cortas Piquito largo Chaleco negro Pechito blanco Patitas cortas Piquito largo Chaleco negro Pechito blanco Patitas cortas Chaleco negro Pechito blanco Patitas cortas Piquito largo Chaleco negro Pechito blanco Patitas cortas Baila, con las dos manos, de lado a lado Y se baila así, derecha, izquierda, derecha Baila, con las dos manos, de lado a lado Y se baila así, derecha, izquierda, derecha Baila, 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 que baila, baila, baila Con las dos manos, baila, 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 que baila, baila Baila, 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 que baila, baila, baila con las dos manos Baila, 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 que baila, baila Derecha, izquierda, derecha Baila con la cintura de lado a lado y se baila así Derecha, izquierda, derecha Baila con la cintura de lado a lado y se baila así Derecha, izquierda, derecha Baila, 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 que baila, baila, baila con la cintura Baila, 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 que baila, baila Baila, 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 que baila, baila Baila con la cintura Baila, 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 que baila, baila Derecha, izquierda, derecha Baila con la cabeza de lado a lado Y se baila así Derecha, izquierda, derecha Baila con la cabeza de lado a lado Y se baila así Derecha, izquierda, derecha Baila, 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 que baila, baila, baila Baila, 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 que baila, baila Baila, 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 que baila, baila Baila, 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 que baila, baila Derecha, izquierda, derecha Baila, dando brinquitos De lado a lado, y se baila así Derecha, izquierda, derecha Baila, dando brinquitos De lado a lado, y se baila así Derecha, izquierda, derecha Baila, 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 que baila, 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 dando brequitos Baila, 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 que baila, baila Baila, 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 que baila, 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 dando brequitos Baila, 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 que baila, baila Baila, con las dos manos, de lado a lado Y se baila así Baila, 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 que baila, baila, baila Con las dos manos, baila, 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 que baila, baila Baila, 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 que baila, baila, baila con la cintura Baila, 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 que baila, baila Derecha, izquierda, derecha Baila, 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 que baila, baila, baila con la cabeza Baila, 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 que baila, baila Dando brinquitos, baila, 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 que baila, baila Derecha, izquierda, derecha Tengo un pollito muy bonito Amarillito y calentito Tengo un pollito muy glotón Come maíz y dulce de algodón Yo tengo que tengo, tengo mi pollito Que dice pío, pío, pío Es que yo tengo mi pollito que dice pío, pío Yo tengo que tengo, tengo mi pollito que dice pío, pío, pío Es que yo tengo mi pollito que dice pío, pío, pío Mi pollito, pío, pío Amarillo, pío, pío Chiquitito, pío, pío Solo mío, pío, pío Mi pollito, pío, pío Amarillo, pío, pío Chiquitito, pío, pío Solo mío, pío, pío Pío, pío, pío Tengo un pollito muy bonito, amarillito y calentito Tengo un pollito muy glotón, come maíz y dulce de algodón Yo tengo, sí tengo, tengo mi pollito que dice Mi pollito, amarillo, chiquitito, solo mío Mi pollito, amarillo, chiquitito, solo mío Pío, pío Pío, pío, pap Pío, pío, pap Pío, pío, pap No quiero usar pañal Quiero hacer pipí, 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 pipí Quiero hacer popó, popó, popó Mami, vamos al baño, no quiero usar pañal No, yo no quiero más, yo no quiero más Yo no quiero más, yo no quiero más Yo no quiero más, yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal No quiero más Si quiero ir al baño tengo que avisar Le digo mami acompáñame O si no corriendo pronto llegaré Quiero hacer pipi, pipi, pipi Quiero hacer po 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 Quiero hacer pipi, pipi, pipi Quiero hacer po 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 Quiero hacer pipi, pipi, pipi Quiero hacer po 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 Quiero hacer pipi, pipi, pipi Quiero hacer popo, popo, popo Mami, vamos al baño No quiero usar pañal No, yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal Yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal No, yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal Yo no quiero más Yo no quiero más Yo no quiero más usar pañal